Dite un poco más o menos así, autoridades, amigos y amigas todos, muy buenas noches. En primer lugar, quiero comentarle que estoy muy contento de estar aquí, por el hecho de que hayan pensado en mí como conferenciante, significa que todavía hay personas más inconscientes que los artistas, y eso es muy gratificante. Y por otra parte, mi compromiso con la industria de la música, pues está claro que mi invitada con Héctor, ya señala cómo estoy buscando un manager para mi futuro en la próxima vida, qué mejor que un manager sacerdote para eso, ¿no? La verdad es que esta charla se podría acabar en dos palabras. Ahora, a la pregunta de qué ha cambiado en el negocio de la música en España, yo respondería con dos palabras, en todo. Y si acaba la conferencia y nos vamos a casa, que lo queden, cuando nos vamos a hacer, que es de lo que se trata. Pero claro, si ustedes conocen a Héctor, ya sabrán cuánto les gusta hablar. Así que, para motivarme, me lo agradezco un poco. Yo empecé en esto de la música en los años 50. En realidad empecé en los 30, porque yo he cantado siempre, pero profesionalmente a los 50. Entonces, no existía la televisión, por lo que este negocio lo manejaba en la radio. Es decir, que si ahora uno va de un lugar a otro de Internet por en medio de un link, entonces el link era, y le dedico a esta canción a Megalina Márez, sabiendo que lo voy a sentir disfrutando, y sonaba la versión de, por ejemplo, Ojos Verdes. Porque los dos querían que son las personas de Ojos Verdes. Ahora vas a incender, buscas Ojos Verdes, y además del anuncio de ventillas de color, te aparecen más de 100 versiones de la canción y al final ya no sabes ni a cuál escuchar. Y ya no digamos del soporte. No sé. No sé por qué se llama soporte. ¿Porque lleva la música dentro o porque hay que ver lo que uno tiene que soportar cuando un vecino suyo posee, por ejemplo, un soporte a un volumen insoportable? Muy bien. Ese soporte era entonces de vinilo. Luego vino una cinta de casete. Luego, un cartucho. Luego, el CD. El minidisc. El DVD. El ordenador. El MP3. Y el MP4. Y ahora, ya, ni soporte. Ahora te conectas a internet y te lo bajas. Al momento. Yo creo que eso de que te lo bajas, debe ser porque cada vez baja más lo que reciben los artistas. Y aquí aparece la figura de los managers. Antes, solo los artistas importantes tenían managers. Porque solo lo necesitaban los artistas que tocaban muchos cuadros. Pero los artistas que contrataban para sus locales. Si la cosa iba bien, una compañía de discos te grababa un disco. De esa manera sonaba un poco a poco en todos los lugares y un representante te llevaba a la televisión y si triunfabas, empezabas una gira. ¿Y cómo es ahora? Ahora presentas una grabación y alguien, normalmente alguien que no sabe de música, decide en un despacho si te grabará un CD. Si es que sí, te firmará un contrato donde se lleva el 30% de todo lo que genere. Y una vez grabado presentará el producto a una cadena de radio que cobrará un mínimo de 30.000 euros para que sea disco rojo o algo así. Harán que suene mil veces. Le guste o no le guste a la gente. Luego dirán, irán a la televisión y cantarán en Playbass una y otra vez la misma canción. Y si al final se hace popular, entonces la discográfica elegirá a alguien para que las actuaciones que se pagaran, que las pagarán los ayuntamientos y el público te verá gratis en la plaza de las fiestas. Y me preguntan ustedes en qué ha cambiado el negocio de la música. Pues en dos palabras. En todo. Y ahora sí que hemos terminado. Aplausos. 22 años. Pues, 22. Aunque no lo sepa, yo una vez tuve 22 años. No me acuerdo, pero una vez lo tuve. Pues sí, 22 años. Él dice que empezó en los años 50. Yo, la verdad es que acabo de empezar. O más que acabar de empezar, estoy empezando ahora. Y la verdad es que es un poquito complicado lo que es este mundo de la música. Yo voy a contar un poquito cómo ha sido mi paso por el programa y cómo veo yo un poco este mundo desde una persona que tiene mucha afición a la música y que le gustaría dedicarse a ella. Yo realmente no tenía ningún tipo de experiencia cuando decidí presentarme al casting de Operación Triunfo. Yo, bueno, sí, hacía teatro. Todos los trabajos que he hecho han sido siempre a cara al público. Bien de camarero, bien vendiendo electrodomésticos. Que es lo que hacía justo antes de entrar al programa. Y, bueno, compaginaba por lo de trabajar con estudiar diseño gráfico. Decidí presentarme al programa y es que nadie sabía que cantaba. Incluso mi madre, pues, la verdad es que fue una de las primeras sorprendidas porque yo cantaba en la ducha, pues, en la intimidad, con mi guitarra. Pero, vamos, como aficionado. Decidí presentarme al casting, pasé una prueba. La primera prueba era una prueba, pues, creo que tenías, no llega un minuto, para cantar una o dos canciones, las que le diera tiempo. Solo en el casting de Valencia creo que éramos más de 9.000 personas. O, no sé si fue en el casting de Valencia o en total, bueno, la verdad es que era una barbaridad de gente. Yo no sé en qué se fijaron, no sé qué es lo que ven, lo que buscan. Pero, bueno, pasé el primer casting. Te llevan a, bueno, al día siguiente tuve que hacer el segundo casting. Yo realmente, bueno, justo esa noche también tenía que trabajar, entonces no me dio tiempo mucho a prepararme más repertorio. Entonces, casi que lo que canté el primer día, canté el segundo día. Les gusté y, bueno, ya pasé al tercer casting. El casting de Barcelona sí que fue un poquito más complicado, la criba fue mucho más dura. La presión era mucho mayor. Ya no solo pasábamos pruebas musicales, sino también teníamos que pasar pruebas psicológicas. Pero, bueno, yo la verdad es que lo llevé con mucha naturalidad. No tenía, no, bueno, no me supongo. Yo quería entrar, quería, pues, un poco encaminar mi vida a esto de la música. Y me hacía mucha ilusión entrar, pero tampoco me obsesioné con hacerlo. Así que llevé el casting con mucha naturalidad.